El Catastro Multipropósito permite censar y determinar cuáles son las áreas urbanas y rurales, cuáles son las óptimas para desarrollos urbanísticos y cuáles son las zonas de protección ambiental, es decir, que es un insumo vital para la formulación de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio. Durante el año 2022, la Unidad Administrativa Especial de Catastro logró actualizar tres municipios, la Cumbre de Agua y Huacarí. Estos municipios tenían una desactualización de casi 20 años en su catastro, entregamos al municipio unos avalúos actualizados a las realidades económicas y geofísicas de cada uno de los territorios. Estos municipios quedan con una disponibilidad de cartografía con sensor LiDAR que le va a permitir también modelar y actualizar sus planes y esquemas de ordenamiento territorial. La actualización catastral de estos tres municipios se suma a la de Cartago y adquieren especial relevancia para estos territorios que tenían una desactualización de casi 20 años. Para el caso de la Cumbre de Agua y Huacarí, se hizo un amplio proceso de socialización con la comunidad para, digamos, informarles las ventajas y bondades del catastro. Sí, es importante que la comunidad sepa que el catastro no solamente nos da las bases para la liquidación del impuesto predial que es competencia de los alcaldes, sino que también moderniza los usos del suelo y también actualiza las bases sobre las cuales está cada uno de los inmuebles, generando condiciones jurídicas de seguridad para todos los propietarios. Para el 2023, la unidad de catastro proyecta la implementación de jornadas de socialización e información con las comunidades sobre las ventajas y bondades del catastro multipropósito en el departamento.